¡Gracias! Tu sonrisa es de miel y tu cara de pastel de nada ¡Desayunar! Tu saludo es para mí, el rocío en el jardín de abril Te conocí en Tokio, tu corazón y el mío Quisieron responder a la llamada del amor Y después, aquel beso nos unió ¡Desayunar! Te quiero mirar, te quiero abrazar, quiero tus labios besar Yo sé que al final todo cambiará y te volveré a encontrar La primera vez que yo te besé, me llenaste el corazón Siempre te querré porque tengo fe, es sincero nuestro amor ¡Desayunar! Buenos días mi amor, buenos días con el sol naciente ¡Desayunar! Mil almendros dan su flor, sin palabras el amor se siente Te conocí en Tokio, tu corazón y el mío Quisieron responder a la llamada del amor Y después, aquel beso nos unió ¡Desayunar! ¡Desayunar! Te quiero mirar, te quiero abrazar, quiero tus labios besar Yo sé que al final todo cambiará y te volveré a encontrar La primera vez que yo te besé, me llenaste el corazón Siempre te querré porque tengo fe, es sincero nuestro amor Te quiero mirar, te quiero mirar, es sincero nuestro amor Te quiero mirar, te quiero mirar... Te quiero mirar, 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 te